¿Qué es la herencia de constructores? Dentro de lo que sería en este caso, tenemos que comprobar si el animal recibe correctamente los datos y si no tiene ningún valor, si especificamos que el valor es None, en este caso vamos a hacer que salte una excepción, ValueError, donde debes de añadir los valores básicos. Con eso ya daremos un aviso al usuario que tiene que añadir los valores básicos de lo que es el animal. Empezamos con ello, vamos a volver a Visual Studio y estamos aquí. Vamos a cerrar esto y una vez que cerramos esto, vamos a ir a lo que es en este caso la clase Animal, que lo tenemos aquí. Y aquí vamos a comprobar si lo que es Name, ChipNumber, Genre, lo que es Daybird, si uno de ellos en este caso no cumple lo que sería la condición para tener algo de información, va a saltar lo que es la excepción ValueError, donde dirá que tenemos que especificar todos los valores básicos. Si uno de ellos ya no cumple esa condición, ya directamente va a saltar lo que sería esa excepción, tened en cuenta eso. If en este caso tenemos que hacer Name, tenemos que comprobar si es igual a lo que es None o en este caso lo que es ChipNumber igual a None, aquí lo tenemos. Vamos a poner correctamente lo que es None o en este caso tenemos que poner Genre igual a lo que es None o en este caso vamos a hacer un salto de línea y vamos a añadir lo que es Daybird, si es igual a lo que es None, en este caso haremos que salte la excepción aquí para que digamos, oye, en este caso Raise, Value, Error, aquí lo tenemos. Y debes de especificar, debes de especificar todos los valores, todos los valores. Tendremos de esta manera. Por ejemplo, tenemos lo que es el nombre, lo que es el número de Chip y lo que es el género. Tenemos asignado pero no le asignamos ninguna fecha de nacimiento, en este caso saltará lo que es la excepción. Imaginaros que no tenemos lo que es el nombre, en este caso con información, saltará la excepción. Ya veis que tenemos aquí, si no cumple esta, bueno en este caso, si cumple esta condición, o cumple esta condición, o cumple esta condición, va a saltar esta excepción. Si alguna de ellas no tiene un valor asignado, va a saltar la excepción y parará lo que es la ejecución del programa. Lo tenemos de esta manera, vamos a ir a lo que es, en este caso, a las diferentes clases hijas, lo tenemos aquí. Aquí vamos a poner lo que son los valores por defecto, vamos a añadir lo que es None, aquí vamos a añadir también lo que es None y añadiremos lo mismo en lo que es el género, lo que sería la fecha de nacimiento y luego vamos a especificar aquí Life in Street, le vamos a poner lo que es un valor por defecto, por ejemplo, False. Vamos a decir que no vive en la calle. Vamos a hacer aquí un salto de línea, añado de esta manera y voy a añadir lo que es el valor por defecto None. Si no introducimos nada, en ese caso vamos a tener lo que es el valor por defecto None. Lo tenemos, perfecto. Dejamos esto así, lo vamos a copiar, vamos a darle formato a lo que es el documento, perfecto. Lo tenemos todo correctamente. Copiamos esto, guardamos y ahora vamos a ir a las diferentes clases hijas donde ya estamos trabajando con lo que es el perro y el cerro. Tenemos aquí, vamos a ir a este punto, voy a pegar, voy a hacer aquí lo que es un salto de línea y voy a añadir en lo que sería la dirección, voy a poner una dirección con un string vacío. Así ya evitamos el error que teníamos aquí, ya tenemos lo que es la información, aquí pasará la información con algo de información o lo que es el valor None. Y ahí ya, dentro de lo que es el constructor de la clase parre, comprobará si alguno de estos valores tiene el valor None asignado y en el caso de que sea cierto, saltará lo que es la excepción. Vale, lo tenemos de esta manera, vamos a ir a lo que es el cerro, vamos a ir aquí y vamos a pegar. Vale, pegamos, aquí lo tenemos, hacemos un salto de línea, añadimos aquí que es verdadero, que vive en una granja, lo dejamos de esta manera, perfecto, ya lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger lo que es el script 2, cogemos el script 2, lo copiamos, vamos a ir a lo que es esta carpeta, lo pegamos y le añadimos lo que es el script 3. Vale, lo tenemos aquí, vamos a añadir lo que sería script 3, dejamos de esta manera, perfecto. Lo abrimos, lo tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer, en este caso voy a añadir, en este caso sin lo que sería el nombre, ni lo que es el apellido, bueno, lo que sería el número de chip, ni lo que es el género, ni lo que es la fecha de nacimiento. Únicamente le voy a asignar lo que sería, en este caso, lo que es la dirección. Voy a hacer uso, en este caso, de lo que es el argumento con valores, en este caso ya con nombres, estamos especificando lo que es el nombre. Dejamos de esta manera, ahora si ejecutamos esto, ya vais a ver que aquí nos va a saltar lo que es una excepción, aquí ya veis lo que es la excepción, debe de especificar todos los valores, y si nos fijamos en lo que sería la línea, lo que es animal.py línea 7, si vamos a lo que es animal.py y vamos a lo que es la línea 7, aquí está saltando lo que es la excepción. Entonces ya sabemos en este punto que está ocurriendo. Podemos poner aquí un punto de interrupción para ver lo que ocurre en este caso. Le damos a F5, vamos a ir a lo que es el apartado del debugger y vamos a ver qué pasaría en este caso. Entonces vamos a esperar, vamos a ir, bueno, tenemos que ir a lo que es en este caso el script, vamos a volver a lo que es el apartado del script 3 y le damos a F5. Lo tenemos aquí, hemos llegado al punto de lo que es la clase de animal, y aquí si nos fijamos tenemos name con lo que es el valor none, chip number con lo que es el valor none, y lo que sería el género none, y lo que sería David none. Y esto es así porque en lo que es el script 3, aquí únicamente estamos pasando lo que es la información, en este caso de lo que es la dirección. Si lo hubiéramos pasado en este caso name y lo hemos puesto, por ejemplo, churi, vamos a ponerle churi, vamos a poner así, dejamos aquí con una coma, quitamos aquí lo que es la comilla doble que está repetida, si guardamos y ejecutamos de nuevo lo que sería el debugger, bueno, vamos a reiniciar de nuevo, lo tenemos de esta manera, y aquí si ponemos lo que es el cursor ya veis que tenemos churi, lo que es el número chip no tenemos nada, lo que sería el género nada, lo que es la fecha de nacimiento nada, únicamente hemos recibido lo que es la información de lo que es el nombre. Si hacemos aquí lo que es la comprobación, la primera no la cumple, pasa a la siguiente para comprobar, y en este caso como sí cumple, entrará dentro lo que es este bloque de lead y ejecutará lo que es esta excepción. Si le damos a siguiente, ya vais a ver que en este caso entra y salta lo que es la excepción. Lo tenemos aquí, ya nos está saltando la excepción, perfecto, vale. Vamos a ir aquí, vamos a volver a lo que es el script, y vamos a especificar correctamente lo que es la información. Entonces vamos a dejarlo como teníamos anteriormente para poder ejecutarlo sin ningún problema. Aquí lo tenemos, ejecutamos, y como veis no tenemos ningún problema, se ejecuta todo, tenemos aquí lo que es constructor clase hija perro, limpiando al perro, animal comiendo, DT es del animal, churi, lo que es el chip, que lo tenemos aquí, esto es el número del chip, macho, que lo veis aquí, y lo que es la fecha de nacimiento, lo que veis aquí. Lo tenemos todo perfectamente. Va a pasar lo mismo si en este caso hacemos lo mismo y dejamos únicamente lo que sería si vive en la calle, live in street, vale. Vamos a poner así, vamos a ponerlo correctamente, añadimos de esta manera y ponemos aquí igualdad. Si hacemos en lo que es el gato, añadimos lo que sería para especificar que estamos pasando información, si no pasamos nada, ya veis que aquí tenemos lo que es name none, chip number none, gender none, y lo que sería debut none. En este caso únicamente le estamos pasando lo que es live in street y le estamos pasando lo que es un valor verdadero, vale, perfecto. Si ejecutamos lo que es el debugger en este caso, vamos a ir aquí, le damos a F5, perfecto, vamos a esperar. Primero vendremos con lo que es la información de lo que sería en este caso churi, que es el perro, aquí tenemos toda la información, ya veis que tenemos aquí lo que es el género y lo que sería la fecha de nacimiento correspondiente a lo que es a churi. Ya veis que tenemos aquí esa información que ya hemos especificado anteriormente. Si le damos a siguiente, en este caso no cumple ninguna de las condiciones, entonces ya vamos a asignar lo que es la información. Tenemos aquí lo que es el atributo name churi, lo que es el número del chip, ya lo asignamos, perfecto. Tenemos lo que es el género, lo que es la fecha de nacimiento, tenemos aquí lo que es el constructor de la clase hija perro y le añadimos lo que es la dirección, perfecto. Fijaros, estamos ahora mismo en lo que es el perro, teniendo en cuenta que estamos aquí en el script, estamos creando lo que es en este caso el objeto a partir de esta clase utilizando esta información. Le damos a siguiente, ya estamos aquí, ahora vamos a mostrar lo que es la información, lo que es limpiando al perro, el perro comiendo, bueno en este caso animal comiendo, mostrar los detalles, aquí los estamos mostrando, lo que es en este caso el animal andando, bueno hablando, lo que sería corriendo y lo que sería destruir, lo que sería en este caso el perro. Si vamos a lo que es el debugger, tenemos aquí lo que es el perro, si ejecutamos lo que es esta línea, ya nos va a aparecer en este caso que ya no tenemos lo que es el perro, perfecto, vale. Entonces aquí tenemos lo que es cat, lo que es el gato, le damos a siguiente, como en este caso no estamos pasando ni lo que es el nombre, ni lo que es el número del chip, ni lo que es el género, ni lo que es la fecha de nacimiento, va a entrar en este punto y nos va a saltar lo que es la excepción. Ya véis a ver, en este caso como nos salta la excepción, nos ha saltado la excepción, tenemos que especificar la información para poder seguir hacia adelante. Vale, vamos a parar, vamos a ir a lo que es el apartado del gato y lo que vamos a hacer, bueno, tenemos que ir a lo que es el script, vamos a ir aquí y vamos a ir a este punto. Vale, tenemos aquí lo que es el gato, vamos a dejarlo tal y como teníamos anteriormente y con esto ya conseguiremos que ejecute correctamente lo que sería el programa. Lo que tenemos que hacer en este caso, podemos capturar lo que es la excepción para que no se interrumpa lo que es el programa o podemos dejarlo de esta manera para que nosotros nos percatemos que tenemos que añadir esa información por defecto. Con eso ya conseguiremos añadir correctamente lo que es la información y así ya obtendremos lo que es una comprobación antes de mostrar toda la información y en el caso de que no tengamos toda la información nos dirá, oye, te falta esta información. Llegados a este punto, vamos a terminar con esta clase, vamos a pasar a lo que es el apartado teórico del uso de lo que es la herencia múltiple antes de seguir con lo que es el apartado de la herencia donde vamos a trabajar con concertos como el polimorfismo o la encalsulación.